Y ahora hablamos de la gran sequía que está azotando en Brasil y por eso mismo nos centramos en la laguna de los peces que esta laguna recientemente debido a la gran sequía dejó una gran cantidad de peces muertos y son las últimas víctimas masivas de la racha seca del país Estimaron que entre 15 y 20 toneladas de peces murieron en las aguas a salobres del lago debido a que la ola de calor y la fuerte disminución de las lluvias redujeron el nivel del agua de la cuenca Brasil está sufriendo una de sus peores sequías en décadas lo que eleva a los precios de los alimentos y también la energía y genera una inflación de dos dígitos en un país ya golpeado por uno de los brotes de coronavirus más mortíferos del mundo Las condiciones secas también están agobiando al sector agrícola ya que los pronósticos muestran una sequía continua en las regiones de cultivo de Brasil durante las próximas dos semanas lo que refuerza aún más las recientes estimaciones de cosechas reducidas realizadas por consultores privados Las preocupaciones climáticas de América del Sur están impulsando el negocio de exportación a los Estados Unidos en un momento en el que la demanda de exportación generalmente se desplaza hacia Brasil y Argentina ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!